Me parece que es una mujer muy hermosa, muy bonita, es una mujer con muchísima, muchísima clase, muy refinada, pero no, esa está muy cucha pa' mi gusto, ¿no? Yo piqueteo, no tan buenas la veo, si por ahí la veo yo le digo que yo me mareo y hasta tartamudeo, no falta que en la calle yo le diga que tiene a los quileros y al que necesita más papeles pa' tener esa fucking velaíta, por dinero muchos quieren, pero ¿quién quita? que es masoquista y ayer yo la conquista, si tú, uh, eres mi chica super poderosa, corta en cuatro la pastilla color rosa, para mi chica super poderosa, whisky pa' que beba y chronic pa' que tosa, eres mi chica super poderosa, rosa, 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 yo no te cambiaría, que piqueteo, si por ahí yo la veo y... Y a dónde irán, nuestro amor prohibido, a dónde irán, ahora que ya nada importa, nada priva tu insolencia, de buscar al que a tu juego de amor le controla ciencia, todos miran, todos quieren, todos tratan, todos callan, por la misma chica sexy, ella es la que sufre y no demuestra otra incertidumbre extra, por la culpa de un imbécil, soy yo, el error que a ti te mata, manipulando el provee de la punto 40, toma en cuenta que no sé de qué se trata, incluso me hago el iluso, ya no modulo bien, cabrón le di la coordenada exacta, con acciones que decían más de mí que en mi acta, porque con el diablo no se pacta, ni aunque se vista de trajeta, con necesidad, eres mi chica super poderosa, porque encuentro la pastilla en color rosa, para mi chica super poderosa, whisky pa' que beba y chronic pa' que tosa, eres mi chica super poderosa, rosa, rosa, yo no te cambiaría, que piqueteo, si por ahí yo la veo y... Vente sobre materia y pluma sobre papel, hay pocas que estén a tu nivel de mujer, menos a tu altura, tienes al bloque loco con tu cintura, y eso es sin duda, me gustan como tú, que se vean como tú, y que sean rudas, que ricos sudan, me dejan dudas, insinuando cosas mientras se me desnuda, en mi cama, con una mota, le gusta la verde y no hablo de bellota, ni de bombón, ni burbuga, no niegues el sentimiento que existe cuando la mente te empuga, que piqueteo, si por ahí yo la veo, si tú... Eres mi chica super poderosa, porque encuentro la pastilla en color rosa, para mi chica super poderosa, rosa, 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 yo no te cambiaría, que piqueteo, si por ahí yo la veo y... K-I-B-Li-Z, call me son like, yeah, yeah, hey, yo, yo, mill, d�, yo, chelmity, traze, el filósofo, dj, chelmity, código kirka, oh, ay, son like, son like, son like... Gracias.